La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Su último disco, Obrero del Canto Un trabajador en serio, hombre de a caballo Que sabe de las costumbres camperas Que seguramente los va a acompañar con este nuevo disco A todos los amigos que gustan de este tipo de canciones Que son muy bellas además Querido Leonardo, mucho éxito en este nuevo trabajo Y ya nos volveremos a ver en cualquier momento Un gran abrazo de los cuatro de Córdoba Chau querido Leo hermano mío, que alegría que vas a dar a luz un hijo nuevo Obrero del canto en la pandemia Que sea como todos los otros, con mucha vibra, con mucha luz Con mucho camino Que la gente lo adopte como uno de sus preferidos Abrazo grande, sabes que te quiero mucho a vos y a toda tu familia Lo mejor hermano, lo mejor Saluda todo tu círculo íntimo y un abrazo grande a la distancia Lo mejor hermano, lo mejor con este nuevo disco Abrazo grande Hola Leonardo Miranda Marité Berbel, desde acá, desde la Patagonia Pro Norte Desde la provincia de Neuquén Te estoy saludando y felicitando por este nuevo material discográfico Hasta el gallo se suma a saludarte Y este obrero del canto, como sos vos, esperemos que sea con todo lo mejor Para que la música patagónica se siga difundiendo Gracias amigo y nos encontramos en cualquier escenario o en cualquier camino Abrazo patagónico Hola, hola gente linda, soy Leandro Lobato, Lele Quiero felicitar a Leo Miranda por su nuevo disco Hoy día, en estos tiempos de tanta oscuridad Hablar de la salida de un disco es muchísimo más especial Así que Leo, Dios te bendiga Y te dé música Y permita llegar a todo nuestro pueblo y a toda nuestra gente Un abrazo, un cariño grande Chao, chao Hola Leo, ¿cómo te va? Che, qué alegría, Leonardo Que puedas concluir tu sueño con este disco Obrero del canto Bueno, vos siempre has sido un obrero de esto Siempre has estado al servicio de la música Es tu vocación a la cual quiero y admiro, ¿no? Totalmente Te deseo lo mejor, Leonardo Miranda, hermano querido de la vida Te abrazo Y te deseo lo mejor en este nuevo disco Obrero del canto Así que felicidades Y todo lo mejor para vos Bien, señoras y señores Estamos en Aquí Cosquín Radio La radio oficial del Festival Nacional del Folclore Hoy presentando un nuevo material discográfico que nos llega desde la Patagonia Obrero del canto Se llama este nuevo disco de mi amigo el vagual Leonardo Miranda Para quien le envío un fuerte abrazo en celeste y blanco Para desearle mucho éxito Con este nuevo emprendimiento artístico Con esta nueva propuesta musical Obrero del canto Para no perdérselo porque no tiene desperdicio Lo nuevo de Leonardo Miranda Gracias por ver el video